Hey, mira, hoy el cielo entero va a quedar a ti Mi vida, hay algo importante que intento decir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime que respondes aún siempre juntos Dame esta noche tu mano No quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vean llegar mis días al fin Quisieras casarte conmigo Hey, mira, somos uno solo y no sé dividir Mi vida, ¿qué opinas? Si a partir de hoy soy tu almohada al dormir Dame esta noche tu mano Que ya no quiero estar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos ¿Dónde vean llegar mis días al fin? Quisieras quedarte conmigo Pasar una vida conmigo Y mira, hoy el cielo entero va a quedar a ti Quisieras quedarte conmigo Quisieras quedarte conmigo Quisieras quedarte conmigo